Diga la verdad cuál fue el verdadero motivo por el cual yo no puedo estar con mi hijo, que lo diga. Julián Gil y Marjo y De Sousa han llevado una de las separaciones con más contratiempos en la historia del mundo de la farándula. En esta ocasión una nueva polémica surge. Después de que el actor señalara que tras años y años de no poder ver a su hijo, probablemente Matías ni siquiera sepa quién es su papá. Escuché a alguien decir que yo había renunciado a la patria putral. Eso es absurdo. Todo empezó gracias a unas declaraciones que recientemente hizo Marjo y De Sousa para unos medios de comunicación. En ese momento ella dijo que Matías se encuentra creciendo de forma óptima y se encuentra extremadamente feliz. Marjorie agregó que Matías es un niño muy sano, que él está enterado de muchísimas cosas y que su corazoncito jamás se va a llenar de cosas malas. A mí, a Julián Gil, se me arrebató sin ningún tipo de justificación. Fue ante esto que el actor de Que le pasa a mi familia publicó un video en su cuenta oficial de Instagram para hablar acerca de los hechos y refutó tajantemente la perspectiva que tiene Marjorie acerca de cómo está viviendo su hijo. Bastante serio, Julián Gil aseguró que él jamás renunció. Ni declinó a la patria potestad de Matías, que más bien a él se la quitaron. ¿Qué te pueden ir al expediente? No me pregunten a mí. ¿Qué hay en ese expediente? Pero a mí se me arrebató todo. Julián también dijo que durante todo este tiempo él sigue apoyando económicamente a Marjorie De Sousa. Julián dijo que de no ser cierto, él prácticamente ya estaría dentro de las instalaciones de las autoridades, pues la pensión es un derecho para el pequeño. En cuanto a lo que dijo Marjorie De Sousa respecto a que el actor puede saber cómo se encuentra a su hijo a través de redes sociales, Julián Gil aseguró que poder observar a Matías a través de la cuenta de su mamá no era tener un contacto real con él. Diga la verdad, ¿cuál fue el verdadero motivo por el cual yo no puedo estar con mi hijo? Que lo diga. Julián Gil dijo que toda esta situación era demasiado sencilla. Marjorie simplemente tiene que decir, no quiero que Julián Gil vea a mi hijo por X o por Y razón. ¡Listo! Pero esto no ha pasado y probablemente nunca pase. Pero esto no se acabó aquí. Julián Gil también mencionó que algunos medios de comunicación estaban diciendo cosas que no eran ciertas al decir, que todo estaba perfectamente bien con su hijo, cuando la realidad es que al pequeño no le dejan ver a su papá. Julián Gil afirmó y casi casi nos paga por demostrar que en casa de Matías no hay ni una sola fotografía de Julián Gil y que tampoco le dicen, mira mi niño, este es tu papá. Les apuesto lo que sea que Matías me ve mañana en la calle y él no sabe que yo soy su papá. ¿Por qué no? ¿Por qué no le di? Julián Gil aún mantiene una enorme esperanza y esta es que a final de cuentas Matías va a crecer en algún momento, ya cuando esto pase, ni Marjorie de Sousa podrá detenerlo y él con toda la libertad podrá ir a buscar a su papá y preguntarle qué fue lo que pasó, por qué Julián Gil no estuvo durante toda su infancia y por qué nunca supo nada de por qué él ya no estaba con su mamá. Probablemente esto suceda hasta que Matías cumpla la mayoría de edad, pero si nos ponemos a hacer cuentas, el tiempo se pasa volando. Para finalizar, Julián Gil mencionó cómo una persona en realidad puede perder la patria potestad. Motivos para que un padre pierda la patria potestad son, o sea, casi imposibles. Para terminar, el actor mencionó que los motivos para tu perder la patria potestad en México son casi imposibles, pero que por alguna razón, en su caso, milagrosamente se la pudieron arrebatar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.